Nuestro candidato, aquí está. Bueno, ya estoy hablando un poquito. ¿Estuviste hablando un poco? Sí, para contener acá. Tenía miedo de que... Pero bueno, mirá lo que te trajeron de regalo para la clase, te lo voy a ir antes. ¡Ah, mirá! ¿Cómo? ¿Te dan la misión? ¿No sos misionario? ¿Cómo? ¿No es que no es monetaria la inflación? Bueno, ya los dejo con Javier, entonces. Tienen que aprovechar esta oportunidad que están teniendo. Javier es un profesor distinguido. Es una persona que... Yo lo conocí hace 15 años en la facultad dando clases. Y era impresionante lo que generaba en la gente cuando explicaba todo lo que... Todo lo que... Clase de microeconomía en ese momento. Después de la teoría monetaria. Javier es... Voy a decir un dato que no se tiene. Javier es el candidato que más libros escribió. No hay otro candidato que haya escrito más libros que Javier. 17 libros escribió. 17 libros. Javier está... Cuando Javier empezó con... Empezamos a hablar con esta idea de las clases de economía. A Javier lo entusiasmó porque él es un profesor. Él es un profesor de sangre. No es como esos que se fueron a sacar una vez una foto a una facultad por el marketing para decir que sigan dando clases. No volvió más. Él vive dando clases. Vive enseñándonos. Nos enseñó a todos nosotros a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y lo que tenemos hoy es una oportunidad histórica. Escucharla hablar, que nos dé una clase sobre inflación, no pasa todos los días. Hay gente que le paga a Javier por esto. Y él hoy acá nos trajo esto como evolución al apoyo que le estamos teniendo al proyecto que él lidera. Por eso les pido un aplauso y los dejo con Javier para que tengan su clase de economía. Gracias, Javier. Hola a todos. Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Vieron todos sin entender Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey y un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Hola a todos! Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir nuevamente a estas clases. hoy, como habíamos anticipado hoy vamos a estar hablando de inflación. Obviamente voy a estar con el papelito para ser ordenado, para para no dispersarme y para que la clase fluya como tiene que ser, para que sea una verdadera clase. Y básicamente lo que vamos a tratar de explicar hoy es la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Por qué es importante? Miren, desde que se creó el Banco Central le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Obviamente que ya le podríamos quitar dos y si la cosa sigue así, sacarle tres sería un juego de niños. Es una cuestión de tiempo nada más. ¿Y por qué es grave esto? Porque nosotros desde que miren, antes de tener Banco Central la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Después en 1935 creamos el Banco Central un Banco Central que fue creado como una estafa una estafa para los más vulnerables para salvar a la oligarquía de aquel momento que estaba toda endeudada en pesos oro. Y fue una creación nefasta el Banco Central pergeniada por Federico Pinedo y vos que crearon esa monstruosidad para hacer saltar artificialmente el tipo de cambio generar de esa manera una devaluación y que con ese resultado por tenencia que tenía el Banco Central financiar a todos aquellos que se habían endeudado en pesos oro eso implicó hacer saltar la tasa de inflación durante la primera década del Banco Central al 6% y adivinen a quién le rompieron el culo a los que menos tienen es decir el Banco Central nació justamente para joderle la vida a los que menos tienen eso es el primer punto o sea ya tiene un mal origen después el Banco Central fue creado por 40 años esto quiere decir que lo tendríamos que haber cerrado en 1975 y sin embargo no lo hicimos entonces tuvimos 10 años de Banco Central mixto donde la tasa de inflación trepó al 6% anual después lo nacionalizamos el Banco Central en 1946 a partir de ahí hasta la convertibilidad la inflación promedio de Argentina fue del 250% anual en ese contexto hasta llegamos a tener dos hiperinflaciones sin guerra una en el 89 y otra en el 90 después de eso vino la convertibilidad la inflación promedio durante la convertibilidad fue del 9% sin embargo esa inflación estuvo concentrada esencialmente en el primer año y medio y a partir de 1993 Argentina fue el país con menos inflación del mundo y de hecho algunos que le tienen tanto miedo a la deflación Argentina creció muy fuertemente en el año 97 con deflación por lo tanto tampoco es cierto digamos todos los los fantasmas que suelen hablar de la deflación digamos o sea es parte de una discusión distinta que de hecho ya les voy anticipando que como hoy vamos a estar hablando de inflación la clase que viene sobre el que va a ser sobre nuestro gran enemigo el Banco Central habría que hacerla ahí en Reconquista ¿no? bueno vamos a ver si nos dejan hacerla en frente del Banco Central sería bastante Argentina da para el morbo así que podríamos hacer una clase en frente del Banco Central y explicar por qué hay que eliminarlo así que ya saben de qué viene la próxima clase y fíjense después dijeron que íbamos a tener de nuevo Banco Central pero que esta vez iba a ser diferente y fue diferente no porque durante los primeros cuatro años del kirchnerismo la inflación promedio fue del 10% en los segundos fue 20% en el segundo gobierno de Cristina o sea el tercer periodo de kirchnerista saltó al 30% en promedio después vino Macri y la hizo saltar arriba del 40% y hoy la inflación baja a niveles del 50% es decir cada vez tenemos más inflación y en realidad el problema digamos que la inflación es un impuesto y que tiene varias cuestiones negativas la primera es que es un impuesto altamente regresivo es decir es un impuesto que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a aquellos que menos tienen por lo tanto es un impuesto digamos o sea más allá de todos los problemas que uno puede tener con los impuestos es decir además es altamente regresivo es el impuesto al pobre es decir es una canallada es increíble que un progre sea tan hijo de puta que defiende al Banco Central porque quiere decir que no pueden más de chorro ¿sabes quienes fueron los que más se opusieron a la creación del Banco Central? el Partido Socialista Palacios y Dickman pueden buscar los debates ¿por qué? porque lo que estaban viendo venir era que una estafa y efectivamente se convirtió en una estafa y además cada vez que la inflación digamos pasa al 20% esto está en un estudio que hizo el Banco Central durante la época de Thürsenegger como a ver el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información ese mecanismo de transmisión de información hace que los agentes se coordinen frente a ese precio algunos serán compradores otros serán vendedores es decir oferta y demanda y cuando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida no coinciden eso genera ajustes y así es como funciona el sistema el sistema capitalista está basado en el funcionamiento del sistema de precios en ese contexto lo que hace la inflación la inflación es al sistema de precios lo que al ruido de una comunicación si ustedes empiezan a hablar y empieza a ver cada vez más ruido esa comunicación se empieza a hacer más difícil es decir entonces no es que las personas no se entiendan porque son tontas no se entiendan porque hay ruido y cuanto más grande el ruido es imposible llegar a entenderse bueno cuanto más alta es la tasa de inflación genera descoordinación el sistema económico el sistema funciona peor y lo que hizo el banco central durante la época de Sturzenegger fue medir eso y cada vez que la tasa de inflación pasa al 20% se pierde un punto 58 de crecimiento eso si ustedes lo pusieran en la historia monetaria argentina o sea lo corrigen hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos por lo tanto digo que vengan a explicarme los políticos porque quieren seguir teniendo el banco central si es un instrumento que tanto daño le ha hecho al país y más todavía quiero que me lo expliquen los pseudo progres porque lo defienden tanto y consideran que es una locura querer cerrar el banco central siendo que a los que más castigan es justamente a los más pobres si en ese digamos o sea en el fondo digamos o sea podrían decir ah mi ley el progresista claro porque yo si estoy a favor del progreso porque yo si estoy a favor de la gente y a favor de los que menos tienen que son los que pierden con la inflación que los que más pierden con la inflación es el sector privado y en especial los sectores más vulnerables y saben quienes son los únicos que ganan con esto los chorros de los políticos y los empresarios prebendarios que hacen negocios turbios con los políticos por lo tanto la revolución de la moral también implica ir contra la inflación y obviamente a ese brazo armado de los políticos que es el banco central naturalmente si vamos a estar hablando de inflación la primer definición es ¿qué es la inflación? y ahí ustedes lo que van a tener es que hay dos definiciones de inflación una es la pérdida del poder adquisitivo del dinero es decir explicar el fenómeno como un problema de oferta y de demanda de dinero donde cuando un bien genera un exceso de oferta su poder adquisitivo cae en este sentido es en la medida que la oferta de dinero crezca sistemáticamente por encima de la demanda de dinero o la demanda de dinero caiga o se den las dos cosas a la vez lo que va a pasar es que el poder adquisitivo del dinero cae esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben y eso se llama inflación esa es una definición la otra definición que parece parecida pero no lo es es creer que la inflación es la suba generalizada de todos los precios de la economía entonces eso digamos no es menor ¿por qué? porque lleva a un diagnóstico distinto el problema es cómo frenar los precios de hecho aquellos que bregan por tratar de pelear contra la inflación controlando precios básicamente lo que están pensando es que es un problema no monetario sino un problema de quienes están subiendo los precios y por eso creen que pueden controlar la inflación con controles de precios ¿y qué dice la historia? hay 4.000 años hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios cómo no combatir la inflación y justamente explica cómo todos los controles de precios a lo largo de la historia fallaron siempre fracasaron siempre dicho sea de paso traje varios libros para sortear traje unos cuantos ejemplares de un libro de Huxley que se llama todo lo que hay que saber sobre la inflación o sea que vamos a sortear ese vamos a sortear también 4.000 años de controles de precios y salarios y además también vamos a sortear algunos de la economía en una adección porque el otro día teníamos muy pocos así es que bueno en ese sentido digamos también se van a llevar libros es decir acá digamos no vienen con colectivo con autobuses escolares no hay choris sí pero sí les regalamos libros es decir entonces por eso nosotros no les vamos a dar el pescado nosotros les vamos a enseñar a pescar nosotros queremos que la gente aprenda a pescar que no sea el político el que les dice yo les doy algo porque además recuerden que no produce nada alguien antes se lo tuvieron que robar a otro por ende eso es inmoral y lo nuestro es la revolución de la moral y la revolución de la moral es que cada uno viva del fruto del trabajo propio y que la caridad solamente sea por propia voluntad y no a punta de pistola porque a punta de pistola la caridad no es caridad naturalmente si queremos entender de qué va la inflación lo primero que hay que entender es el origen del dinero es decir por qué aparece el dinero es decir qué es lo que hace que exista el dinero entonces para entender por qué existe el dinero lo primero que tendríamos que pensar es cómo era una economía de trueque entonces una economía de trueque es una economía donde nosotros intercambiamos bienes por bienes ahora cuál es el punto el punto que es que eso trae un problema y el problema central es que es la doble coincidencia porque ustedes de repente están trayendo alimentos se querrían llevar zapatos entonces tendrían que encontrar que alguien que quiera digamos el alimento y que además tenga los zapatos para dármelo es decir el problema de la doble coincidencia se llama es decir que justo alguien quieran lo que ustedes quieren vender o sea con lo cual se imaginarán que cuando pasa eso la cantidad de transacciones se destruye hay muchísimas menos transacciones por ende eso lo que hace es que la división del trabajo se caiga ¿sí? y no haya especialización por ende ¿qué pasa con la productividad? se destruye y todos llevamos una vida extremadamente miserable ahora supongamos que aparece la doble coincidencia entonces encontramos quien digamos básicamente tiene lo que nosotros queremos ¿sí? y esa persona además quiere lo que nosotros tenemos ahora supongamos que yo digo tengo que quiero comprar pan entonces voy a la panadería ahora ¿cuál es el problema? yo no estoy dispuesto a cambiar una conferencia mía por no sé 2000 kilos de pan por decirlo de alguna manera es increíble no 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 o sea entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el problema? hay un problema que ahí se llama indivisibilidad o lo mismo o sea yo digo o sea quiero comprarme un auto digo ¿cuántas conferencias voy a tener que dar para poder comprarme un auto? es decir entonces quizás digamos el dueño del auto digamos quiere escuchar la conferencia pero no a cambio del auto entonces aparece este problema de la indivisibilidad ahora ¿qué es lo interesante? es que los seres humanos ¿sí? no no se dejan estar o sea Dios la la actitud normal del ser humano es lo opuesto a la desidia cuando tiene un problema ¿qué hace? va y lo resuelve digo es fáctico digamos viven cerca de 8000 millones de seres humanos en el planeta así que evidentemente cuando hay un problema tratamos de resolverlo es decir pese a que a los estatistas no les gusta que quieren arreglarlo ellos con un pequeño fee del 50% de sus ingresos o sea pequeño fee después putean y dicen que los bancos son usureros y ellos por la mierda que hacen se llevan el 50% del ingreso son unos chorros en este contexto es lo que aparece entonces lo que se llama el intercambio indirecto es decir lo que descubrieron las personas es que había algunos bienes que se intercambiaban más había algunos bienes que se usaban mucho más en el intercambio que otros entonces ¿qué descubrieron? que en realidad lo que podrían hacer era tomar el bien de ellos intercambiarlo por ese bien y después con ese bien indirecto conseguir otro es decir que si ustedes se fijan en el fondo ¿qué es el dinero? el dinero es un bien de intercambio indirecto que todo el mundo acepta entonces por ejemplo ¿cuál era uno de los primeros bienes que se usaron como por ejemplo dinero? el trigo claro el trigo el lino el café el bien la sal bueno el término salario viene justamente que se pagaba en sal y esto también es interesante ustedes vieron que cuando están en la mesa y se cae en la sal dice eso es mala suerte ¿por qué se dice que es mala suerte? es porque ustedes piensen la situación van a pagar de hecho ¿qué hacían? ponían el costal de sal ahí ¿por qué? porque si se perdía perdía peso y ustedes perdían dinero claramente si ustedes tienen dinero en el bolsillo y de repente lo pierden ¿qué dicen? uy qué mala suerte la puta madre ¿no? bueno exacto esto es igual o sea entonces por eso y ahí viene esa idea de que si se cae sal eso es mala suerte bueno justamente porque era de la época que se pagaba en sal y en ese y en ese continuo es más hay situaciones muy interesantes también en Virginia por ejemplo se pagaba con tabaco ¿sí? o por ejemplo ustedes habrán visto varias películas de cárcel ¿y cuál era la moneda en la cárcel? el cigarrillo es decir que intercambiaban cigarrillos entonces o puesto de otra manera para que vean digamos que el dinero es una ficción y que solamente sirve por hacer los intercambios indirectos si yo les digo mire digamos tenemos acá a Paulina quien saludo ¿sí? y le digo a Paulina mirá Paulina te voy a dar 20 millones de dólares y ella va a estar re contenta se va a estar sonriendo y entonces le digo pero te lo doy pero te vas sola a una isla ¿qué haces con los 20 millones de dólares? nada ¿ok? es decir el dinero en el fondo vale por lo que puede comprar es decir digamos ese es el eje central y mucho de eso tiene que ver ¿con qué? con lo que ustedes proyectan si yo les doy dos billetes uno no sé de 500 pesos y uno de 1000 pesos y digamos técnicamente en términos de lo que es el papel son idénticamente iguales ¿en qué difieren? en el color de la tinta con lo cual eso no tiene una diferencia de valor y que uno digamos tiene dibujado otro número ahora si yo les digo si yo al de 500 pesos le pongo un cero atrás y le digo dame 5 de 1000 ¿ustedes me lo darían? bien pedo ¿por qué? porque en realidad ustedes o sea en ese billete proyectan algo y saben que ese cero que yo dibujé ahí digamos es una falsificación demasiada burda y no permitida cosa que sí puede hacer el Banco Central yo no pero el Banco Central sí lo puede hacer con lo cual deberían o sea la inmoralidad del Estado es que el Estado hace cosas que nosotros no podríamos hacer ¿se dan cuenta? es decir nosotros no podemos imprimir nuestros billetes aun cuando el dinero es un origen privado entonces en este por ejemplo en la hiperinflación de Alemania hay una anécdota muy graciosa de Milton Friedman nosotros los economistas siempre estamos viendo el tema de la liquidez para definir qué es demanda dinero o no y entonces en un momento dice es más en la hiperinflación de Alemania se llegó a usar el cognac como moneda dice esa es la definición de dinero más líquido que conocí en mi vida odio también se llegaron a usar clavos es más imprimían tan rápido es decir hoy digamos me pasaron un chiste genial dice están imprimiendo tan rápido los billetes de 500 que ya los yaguaretés salen bebitos entonces en ese en ese contexto por ejemplo en la hiperinflación de Alemania también me regalaron para el cumpleaños uno de los billetes de la hiper se imprimían de un solo lado se imprimían de un solo lado o sea no daban a tiempo es decir pero digo acá hay gente que opina que la inflación no es un fenómeno monetario que es un fenómeno multicausal entonces en ese en ese en ese contexto básicamente ahora ¿cuál es el problema? ustedes necesitan que el dinero además sea hay una cuestión de portabilidad ustedes se imaginan el quilombo de andar no sé con la sal o el trigo lo que fuera para ir haciendo transacciones sería un bardo enorme entonces ¿qué es lo que descubrió el ser humano? ¿qué descubrió? que había algunos bienes que se querían más que otros y entonces para las transacciones chicas ¿qué usaban? la plata y para las transacciones grandes usaban el oro y así digamos es como aparecieron como monedas la plata y el oro y por qué digamos las distintas denominaciones ¿sí? llevan relaciones con algún tipo de unidad de medida ya sea el peso ¿sí? o ya sea digamos lo que tiene que ver con la libra ¿sí? ¿por qué? porque son unidades de peso ustedes iban a pagar ¿y qué hacían? lo pesaban y con eso pagaban así digamos se fue organizando digamos el dinero la creación del dinero una invención privada no sea no le inventó ningún jerarca nada sino una invención del sector privado ahora bien digo no lo voy a estar molestando con todos los problemas de esa índole porque quiero ir al tema de la inflación ahora ¿cuándo el mundo empieza a a toparse con el problema de la inflación? es decir ¿cuándo creen que ustedes o sea empieza el quilombo de la inflación? cuando se creó el Banco Central no, no arrancó un poco antes el problema de la inflación no el tema es el siguiente a ver les voy a dar una pista los primeros que empezaron a estudiar el problema de la inflación eran lo que se llama en la historia del pensamiento económico los escolásticos es decir los curas que estaban ¿en dónde? en la escuela de Salamanca es decir en España es decir durante el siglo XVI ¿por qué creen que pasó eso? llegaba el oro exactamente ¿a qué vinieron a descubrir América? ¿se vinieron a qué? se llevaban el oro entonces se llevaban el oro ¿a dónde? a España entonces entraba el oro en España ¿y qué descubrieron? que empezó claro empezó ¿y cómo es que valía menos? porque en realidad al generar el exceso de oferta de oro el poder adquisitivo del oro ¿qué hacía? caía es decir ustedes necesitaban más unidades monetarias ¿para qué? para comprar lo mismo y ahí digamos también aparece Hume que entiende la lógica este que es a quien se le acredita el inicio de la teoría cuantitativa ¿y qué es lo que ve Hume? que aquellos países que les ingresaba el oro se volvían muy caros entonces ¿qué les pasaba? les convenía ¿qué cosa? comprar en el exterior y entonces ¿el oro a dónde se iba? se iba hasta los otros países ¿y cuándo se equilibraba esto? cuando todos digamos habían llegado a un mismo nivel de precios corregido por el tipo de cambio si quieren tomar un tipo de cambio porque las monedas pesaban distinto es decir que en el fondo es decir los españoles laburaron como negros se vinieron hasta América llevaron el oro y el oro terminó repartido digamos de la misma manera ¿en dónde? en toda Europa pero con precios más altos se pesaba en oro ¿por qué? porque había más oro o sea es como que dimos la vuelta y quedamos igual pero en el medio perdimos un montón de recursos ahora la pregunta es ¿y entonces por qué carajo lo hicieron? bueno porque hay un efecto que también es muy importante que es la distribución del ingreso el que recibe primero ese oro ese que logró que y comprar más barato es decir el que compra primero compra más barato y a quién joden al último orejón del tarro que recibe el dinero eso se llama efecto Hume Cantillon es decir se genera una redistribución del ingreso y adivinen que cuando imprime el Banco Central ¿quién es el que gana? los políticos ¿y quién es a la postra el que termina perdiendo? los laburantes es decir que el Banco Central es un mecanismo por el cual se estafa a los más vulnerables que son aquellos que no tienen forma de escapar del impuesto inflacionario ahora bien entonces estamos ya en condiciones de ver la naturaleza monetaria de la inflación yo lo suelo explicar con un ejemplo regularmente y es supongamos que yo estoy en mi casa es una economía que hace transacciones en monedas de oro y tengo un amigo que es físico y viene con un químico y me dicen ¿sabés qué? descubrimos la fórmula para copiar el oro y nadie se da cuenta entonces ah mirá vos que interesante entonces ¿qué empezamos a hacer? empezamos a comprar plástico ¿para qué? para fabricar oro exactamente para fabricar oro ahora ¿cuál es el tema? empieza a subir el precio del plástico y nosotros recibimos ese plástico entonces ¿ahora qué hacemos? lo convertimos a oro mientras que ese oro está en mi casa es solamente ¿qué? una falsificación ¿hay delito? no ¿por qué? porque está todavía en mi casa al estar en mi casa todavía eso no constituye delito ¿cuándo se se lleva adelante el delito? exactamente cuando yo voy con ese oro y lo llevo al mercado y empiezo a comprar cosas como la gente está pensando en otra cantidad de oro dentro de la economía ¿qué pasa? los estoy estafando es como que me entienden si como que ustedes les cambiaran mano a mano una moneda por la otra pero ustedes le están dando oro falso a cambio de oro de verdad ¿y cómo se termina reflejando ese proceso? en que todos los precios expresados en unidades aureas suben ¿por qué? porque yo dara la demanda de oro aumenté la oferta de oro el poder adquisitivo del oro cayó y todos los precios expresados en unidades monetarias subieron toda esa suba de precios es que entonces el impuesto inflacionario y eso es una estafa en favor de quién del que él metió el oro falso y quién es el que puede hacer esa falsificación a la perfección el banco central es decir que sobre todas las cosas el primer problema con el banco central es que es inmoral ¿por qué? porque constituye una estafa bien por lo tanto gracias por lo tanto con esto lo que acabamos de hacer es demostrar la naturaleza monetaria de la inflación es decir aquella frase tan trillada de Milton Friedman que decía la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y cada vez que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero se va a generar una pérdida del poder adquisitivo del dinero que va a hacer que todos los precios expresados en unidades monetarias suban y eso se llama inflación entonces pero como ustedes sabrán digamos eso de la inflación de la naturaleza monetaria que está aceptada en todo el mundo civilizado que casualmente son aquellos que lograron bajar la inflación también hay un conjunto de pelotudos que oscilan entre 5 y 10 países del mundo hay uno que está siempre entre los 5 mejores del ranking ¿quién es? Argentina y básicamente que dicen que la inflación es multicausal o sea tiene que ver con cualquier cosa menos con la emisión de dinero bien exacto porque son chorros dicen eso exactamente donde a ver donde está el origen el origen de ese problema si ustedes recuerdan yo di dos definiciones de inflación y hay una definición que dice que es la suba generalizada de todos los precios de la economía entonces pone el foco en la suba de precios hay un señor que publicó un libro en 1936 digamos una basura un panfleto escrito para políticos chorros y ladrones que se llamaba Keynes John Maynard y en el capítulo 21 lo que dice Keynes es que los precios vienen determinados por los costos es decir que los precios son un margen de ganancia sobre los costos y como solamente considera el trabajo es un margen sobre los salarios por lo tanto en realidad cuando los precios cuando los precios suben para Keynes y obviamente todos los que adhieren a eso básicamente ¿qué es lo que pasa? ahora ahí está básicamente lo que está diciendo es que la suba de precios es culpa o de los trabajadores o de los empresarios eso es lo que señala cuando ustedes toman de referencia ese capítulo de Keynes entonces ustedes lo que van a ver es que le están echando la culpa a los sindicalistas la culpa a los empresarios o lo que pase en no sé qué lugar de carajo del mundo pero nunca pasa por culpa del banco central y porque esto es importante para la mierda de la casta política porque entonces si la inflación es multicausal y es culpa de los empresarios es culpa de los trabajadores es culpa de lo que pasa en el mundo no es culpa del gobierno es culpa de otros y como estos tipos son unos psicópatas hijos de puta que siempre están buscando culpar echarle la culpa a otro ¿sí? entonces claro Keynes para ellos es maravilloso logró hacer que la culpa sea de quién o de los trabajadores o de los empresarios o digamos no sé del gobierno anterior o de por ejemplo de no sé de los árabes porque subieron el peso el peso cualquier pelotudez o sea pero nunca es culpa de ellos entonces lo que vamos a hacer es cada una de estas hipótesis que tratan de desligar la culpa del gobierno yo voy a destruir cada una de estas hipótesis lo primero es miren yo cuando yo no sé cuando hace que tengo cuenta en Twitter pero podrían chequearlo desde cuando tengo cuenta en Twitter si alguien me lo chequea y me lo dice se lo agradezco cuando yo hice mi cuenta en Twitter lo primero que hice fue un desafío y dije si ustedes creen que la inflación no es monetaria ahí está digamos o sea va a ser 6 años o sea porque la hice el día de mi cumpleaños digo que dentro de poquito entonces en ese contexto ¿qué es lo que pasa? ¿qué? ¿y qué? ¿no puede usar la bandera argentina? ¿por qué no la puede usar? ¿por qué no puede usar la bandera argentina? ¿qué? ¿só la tuya la bandera argentina? ¿vos sos la dueña de la bandera argentina? ¿yo no soy argentino? che ¿alguien tiene alguna foto de mi documento donde dice mi nacionalidad? ¿eh? digamos que no puedo usar la bandera argentina ¿acaso no soy argentino? ¿eh? la bandera argentina la bandera argentina ¿o acaso o acaso no tenemos un montón de extranjeros que tanto queremos en nuestro país y le damos la bienvenida los recibimos y abraza la bandera argentina mostralo mostralo a ver a ver perdón mostralo 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 mi documento para que salga en la en la que proyecta ahí ¿cuál es la que proyecta en la pantalla? a ver a ver se llega a ver ¿eh? no, no no la que sale proyectada ahí acá pero tiene delay ahí está che parece que soy argentino ahí dice nacionalidad argentina así que qué bueno digamos o sea me parece que puedo abrazar la bandera argentina gracias ahora cuando saco bien entonces ¿cuál fue el primer desafío que hice? el primer desafío fue decirle bueno si la inflación no es de naturaleza monetaria demuestren que puede haber inflación en una economía de trueque ¿saben qué? pasaron casi seis años y todavía no tengo respuesta ¿saben por qué? porque no pueden demostrarlo esta es la única parte que es un bodrio les pido perdón pero Dios cuando ustedes hacen el análisis de una economía de trueque y hacen digamos la derivación de las funciones de demanda ¿qué es lo que sucede? las funciones de demanda son lo que llaman homogéneas de grado cero en buen romance en español es que las cosas dependen de precios relativos ejemplo una banana cuesta tres manzanas entonces yo le tengo que dar tres manzanas para poder tener una banana y viceversa ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? cuando está subiendo el precio de la banana seguramente que hay alguien que diría uy acá hay un montón de gorilas entonces las bananas ¿acás son más caras? ¿y las manzanas más baratas? bueno en ese contexto igual podrían hacer arbitrajes ¿no? o sea entonces en ese sentido cuando esté subiendo el precio de las bananas ¿qué va a pasar con el de las manzanas inexorablemente? va a bajar es decir porque es un precio relativo es decir que la banana se está haciendo más cara que la manzana por lo tanto cuando un precio sube ¿cuál es la contraparte? que el otro está bajando consecuentemente no puede haber inflación ¿por qué? porque lo que ustedes tienen son precios relativos es más en el índice de precios solamente entran precios entonces digamos si uno está subiendo el otro está bajando por lo tanto el efecto que tiene uno se compensa exactamente ¿con qué? con el efecto opuesto del otro muchachos los que creen que la inflación digamos o sea tiene que ver con cualquier cosa menos con la emisión monetaria les quiero contar que se han equivocado y la tiene la letra seguro que van a decir que eso es violento o sea ahora rompernos el culo con la inflación no o no se van a cagar bien ahora después es muy popular acá en Argentina algo que se llama la teoría no monetaria de la inflación y hay un conjunto de mequetrefes que leyeron el título y se engancharon con que la inflación entonces no era monetaria eso en realidad parte de todo lo que es básicamente lo que es la teoría estructuralista y la teoría estructuralista esta es la parte más grave ni siquiera saben de qué se trata es decir ellos dicen que es multicausal y no saben de qué mierda se trata miren la teoría no monetaria de la inflación o la teoría estructuralista tiene tres supuestos básicos uno es algo que se llama el teorema de los precios relativos si ustedes tienen dos sectores y uno crece más rápido que otro el precio de ese primero va a estar cayendo relativamente respecto del que crece más bajo ¿está claro? ¿por qué? porque va a haber más de ese bien relativamente y el precio relativo de ese bien tiene que caer respecto del otro el otro tema es que hay inflexibilidad de precios a la baja es decir aquellos precios que tendrían que caer no caen entonces en la conjunción de esos elementos más un modelo de dinero pasivo que convalida monetariamente aparecen los modelos de inflación estructural entonces ¿qué es estos modelos de dinero pasivo? digamos hay cuatro modelos de dinero pasivo un modelo de dinero pasivo es por ejemplo el tipo de cambio fijo por ejemplo la convertibilidad ¿por qué baja tan rápido la inflación en un esquema de convertibilidad? porque en realidad la cantidad de dinero está determinada ¿por qué? por la cantidad demandada de dinero es decir ustedes solamente van a querer tener pesos ¿sí? y si quieren tener pesos ¿qué tienen que hacer con sus dólares? los tienen que vender para tener los pesos es decir que esos pesos que emite el Banco Central automáticamente están mapeados ¿con qué? con la demanda de dinero y como la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero ¿qué pasa con el nivel de precios? no se mueve no hay pérdida del poder adquisitivo del dinero entonces nosotros después de hacerla digamos después de la hiperinflación de Alfonsín después de la hiperinflación de Menem cuando se llega a la convertibilidad una vez que se reacomodan los precios que siempre decimos que tarda ¿cuánto? 18 meses ¿qué pasó? ustedes en abril del 91 pusieron la convertibilidad y para 1993 no había más inflación en Argentina se reacomodaron todos los precios ¿y qué pasó? se acabó el problema en ese contexto por lo tanto cuando ustedes el dinero es endógeno y se ajusta a la demanda de dinero como en este caso automáticamente la inflación desaparece muy rápido la otra bueno vení y habla vos a ver qué podés ofrecer bien vamos entonces al segundo modelo que es lo que se llama el patrón mercancía es decir se emite contra bienes por ejemplo una de las cuando ustedes quieren ver algún ejemplo donde no había banco central y que el dinero era emitido de manera privada tienen el caso por ejemplo de Guatemala en Guatemala el dinero lo imprimían ¿quiénes? los productores de café es decir ¿cuándo empezó a tener problemas con la moneda en Guatemala? cuando tuvo banco central es decir hasta que digamos se manejaba digamos desde el sector privado contra las tenencias de café no pasaba nada no querían tener la moneda ¿qué hacía? iban reclamaban el café después vendían el café y se quedaban con la moneda que ustedes quisieran y se acabó el problema pero ¿por qué es importante este modelo? porque este modelo lo que dice es que entonces si suben los precios una de las cosas que puede hacer el banco central es emitir para convalidar ese subo de precios entonces ¿qué es lo que pasa? en este modelo supongan que no sea hay un cambio en las preferencias de la gente y la gente decide consumir más del bien A y menos del bien B como el precio del bien B no baja entonces el nivel de precios en la economía queda alto los saldos reales se achican y eso podría meter a la economía en una recesión entonces ¿qué es lo que hace el banco central? emite contra este mayor nivel de precios convalida que no baje el precio que tiene que bajar y repotencia la suba del que tiene que subir y entonces ahí se genera el nivel el salto en el nivel de precios o sea se genera la inflación ahora pero todo esto es posible ¿por qué? porque el banco central emitió es decir que en el fondo esto muestra que aún digamos bajo este modelo de inflación estructural la inflación sigue siendo ¿qué? siempre y en todo lugar un fenómeno monetario porque sin la convalidación monetaria entonces no habría inflación por lo tanto le decimos a los heterodoxos que la tienen adentro dentro de estos modelos esto lo habrán escuchado también hasta el cansancio esta porquería de la inflación es culpa de la puja distributiva ahora cuando lo termino de este ejemplo digo lo sé quiero escuchar con ganas decírselo ¿no? es decir digamos por un momento vamos a traerle espíritu de Maradona con Pazman entonces ¿cuál es el punto? dicen no porque la inflación es un problema de puja distributiva entonces en realidad que es el modelo patrón salario entonces como suben los salarios como los precios son un markup sobre los costos entonces pelean entre trabajadores y empresarios que se manifiestan en precios más altos y entonces después convalida el banco central emitiendo dinero y entonces ¿qué pasa? se genera inflación ahora si no estuviera la convalidación ya sea o porque subieron los salarios o porque los empresarios escalaron los precios a salarios más alto si no estuviera el banco central convalidando monetariamente no habría inflación por lo tanto heterodoxos recontra tienen adentro después hay otro modelo de dinero pasivo que es el modelo patrón crédito que es básicamente cuando el banco central fija la tasa de interés entonces ahí aparece lo que se llama un problema se llama el problema del ancla nominal esta también es otra cuestión técnica que es ustedes para determinar el nivel de precios en la economía necesitan determinar la cantidad de dinero ahora si el banco central la regla la fija en términos de tasa de interés no fija la cantidad de dinero por lo tanto ¿cuál es el problema? al no fijar la cantidad de dinero no puede determinar el nivel de precios por lo tanto la economía ¿cómo anda? anda a la deriva es decir ¿por qué? porque no tiene ancla nominal ¿y cómo se resuelve este problema del ancla nominal? se resuelve vía expectativas entonces si ustedes conocen el nivel de precios hoy y tienen una expectativa sobre los precios futuros eso le permite determinar la demanda de dinero y al determinar la demanda de dinero cuando ustedes determinaron la tasa de interés con la demanda de dinero determinada ¿qué pasa? sale la cantidad de dinero y se puede determinar el nivel de precios esto por ejemplo explica la pelotudez que hizo Marcos Peña en el 2017 cuando avanzó sobre la independencia del Banco Central porque a instancia de un conjunto de keynesianos pelotudos que le decían que había que inflar sí bueno parece que no lo puedo criticar a Marcos Peña que es el jefe de Mania Eugenia Vidal primero Campanella y ahora la luz ahora agarro el megáforo no te para nadie no, el megáforo ahora hablo con megáforo ¿qué es el jefe? no, este es Marcos Peña yo también yo estaba viendo Marcos Peña ya vinieron los amigos a ver ole, ole, ole mande, mande ole, ole, ole mande, mande ¿cuál fue el problema? ¿me puedo parar acá? sí no puedo hacer todo a ver ¿cuál fue el problema? cuando el pelotudo hijo de remil puta de Marcos Peña jefe de campaña de María Eugenia Vidal avanzó sobre la independencia del Banco Central hizo volar las expectativas de inflación a la mierda se cayó la tas se cayó en la demanda de dinero y nos metió en la crisis que nos llevó ¿a qué? a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional y tengamos cuenta que esa cagada ese mismo que hizo la cagada hoy es el jefe de campaña de María Eugenia Vidal que tiene como visión hacer campaña negativa y ensuciarme a mí ¡cabeza de fuerza! 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 es un anticipo de lo que va a ser la semana que viene cuando hablemos del Banco Central. El Banco Central, para poder fijar la tasa de interés, debería saber un conjunto de cosas que voy a enumerar ahora. Debería conocer la preferencia de cada uno de los agentes de la economía, sobre todos los bienes de la economía, pasados, presentes y futuros. No solo eso, además, debería conocer la preferencia intertemporal, es decir, cómo cambian consumo del presente al futuro. Es lo más fuerte que puedo, no puedo gritar más fuerte que esto. Primero azul, bajate. No te preocupes, lo cochomo por sus hijos. Vamos, vamos, sí te entendemos. Bien. Lo otro que sí, digamos, tendrían que saber, son las dotaciones iniciales de la economía y cómo, digamos, va a ir evolucionando la tecnología desde el presente al futuro. Es decir, debería inferir el progreso tecnológico en todos los bienes futuros de la economía, tener el patrón de consumo de todos los bienes de la economía para saber cuánto vamos a ahorrar, cuánto vamos a invertir y cómo va a ir montando la tecnología. Y como si eso fuera poco, además, deberían conocer la tasa de amortización de todos los bienes de capital presentes y futuros y la tasa de inflación esperada de hoy hasta la eternidad. La única forma de saber todo eso es siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, que tendrían que ser Dios. ¿Y saben qué, políticos de mierda? ¡Ustedes no son Dios! ¡Ustedes no son Dios! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a ver las últimas dos explicaciones que restan y a partir de eso vamos a hacer los sorteos de los libros. Me parece que este no es Santoro. Ese es seguro que lo mandan a cortar la luz y digamos, o sea, hay una explosión de luminosidad. Después hay otra explicación que usan. Fíjense que los economistas que dan estas explicaciones son absolutamente corruptos, son absolutamente funcionales a la casta política, porque lo que hacen es que es dar fundamentos para que nos rompan el culo con el impuesto inflacionario que beneficia a los políticos y que jode a los que menos tienen. Una de las explicaciones más cómicas que he visto es una que es la de la inflación inercial. Es decir, los precios suben porque subieron antes. Entonces, en este contexto, vamos a ponernos en aquel momento en el que la gente se iluminaba con velas y como el precio de las velas venía subiendo, entonces ustedes esperan que mañana el precio de las velas, ¿cómo debería ser? Más alto, porque digamos, es inercial, ¿no? Bueno, ahora apareció Edison, ¿me quiere decir qué hacen con las velas? Políticos y co-desputas metan todas esas velas en el orto, la tienen adentro de vuelta. Y después, otra de las cosas que pueden pensar es el tema de la inflación por expectativas. Entonces, si las expectativas de inflación suben, la demanda de dinero baja, entonces los precios suben. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes no creen que van a haber más inflación porque se les... Ah, hoy me levanté y creo que hay más inflación. La realidad es que no funciona así. O sea, ustedes para creer que hay más inflación tiene que haber algo que los motive a pensar que va a haber más inflación. Por ejemplo, tener un sistema financiero que, digamos, un... Disculpen, un fisco que quiere gastar mucho y que hace déficit fiscal y que lo financian con emisión monetaria. Es decir, en el fondo, digamos, las expectativas de inflación no salen de cualquier lado. No es... Ah, se me cantó de que va a haber más inflación. Porque en realidad, cuando ustedes le pifian a la inflación y fueron al mercado, se quedaron sin vender y por ende pierden plata. Es decir, nadie se equivoca, digamos, porque sí. Nadie pone ese precio boludamente. Lo pone porque, digamos, está mirando que el Banco Central está emitiendo a lo loco. Y para cerrar, que siempre, digamos, es una explicación interesante, es la teoría de la inflación de costo, que también es una pelotudez del tamaño de una casa. En ese contexto, supongamos que yo tengo dos bienes y que por algún motivo los insumos del bien A suben fuertemente y eso genera una fuerte contracción de la oferta del bien A. Por lo tanto, dada la demanda tanto de A como debe, el precio de A, ¿qué tendría que pasar? Subir fuertemente. Es más, suponga que los consumidores de A, los que quieren consumir A, son tan cabrones consumiendo A que solamente quieren consumir A como sea. Eso quiere decir que todo ese aumento de precio en A no va a terminar pagando el consumidor. Es decir, que va a terminar dedicando más parte de sus ingresos a comprar A. Por lo tanto, si ustedes decidieron gastar más plata en A ahora porque subió el precio de A, ¿qué es lo que tiene que pasar como contrapartida? Van a consumir menos de B. Por lo tanto, el precio de B va a bajar. Salvo que aparezca el Banco Central, emita dinero tal que no baje el precio de B y haya una suba del precio de A mucho más alta. Pero eso solamente es posible si, solo si, aparece el Banco Central emitiendo dinero. Por lo tanto, heterodoxos la vuelven a tener adentro. Por eso, y para cerrar esta charla, les pido que repitan conmigo esa maravillosa frase de Milton Friedman sobre la naturaleza monetaria y la inflación para que estos políticos hijos de remilputa, chorros de mierda, que nos afanan con la inflación, sepan que nosotros ya sabemos que la inflación es un impuesto inmoral, que es un robo, ¿sí? Y que ellos son los principales beneficiarios cagándole la vida a todos los argentinos de bien. Por ende, le vamos a repetir la frase de Milton Friedman al respecto. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ahora vamos al tema del sorteo de los libros.